Luego de haber estrenado hace unos días su nuevo tema Dime y a las pocas horas haberse convertido en tendencia número uno en YouTube, la cantante Yahaira Plasencia contó en sus redes sociales que varios internautas están reportando el videoclip para que lo eliminen de la popular plataforma virtual. La salsera expresó su indignación frente a lo que considera un ataque, ya que anteriormente ocurrió lo mismo con su tema Cobarde, que fue eliminado, pero a los cuatro meses lograron recuperarlo con el apoyo de todo su equipo. Asimismo envió un contundente mensaje a sus detractores y les pidió que pararan las denuncias que la perjudican. Quería pedirle a toda esa gente que no les gusta el video, o yo como artista, que no hagan eso, que hay un equipo detrás que está trabajando muchísimo, no es justo, concluyó. Chicos, ¿cómo están? Bueno, se supone que debería estar haciendo un video para agradecerles a todas las personas que siempre están apoyando mi trabajo, apoyando lo que tanto esfuerzo me ha costado hacer, ¿no? Hacer posible que podamos lanzar por fin mi cuarto tema con Sergio, lo que es Dime. Estoy bastante desconcertada, triste, con mucha impotencia, porque hay un equipo de trabajo detrás de todo esto, haciendo posible que la canción llegue a los corazones de todos ustedes. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho esta canción, este videoclip con tanto para ustedes y no entiendo por qué tanta gente que denuncia todo el tiempo el video, me están haciendo lo mismo que cobarde, que lograron eliminar mi videoclip cobarde de YouTube y como los tres meses o cuatro meses pude recuperarlo con el apoyo de todo mi equipo de trabajo, con gente especializada en ese tema. De verdad me llena de mucha tristeza, a la vez un poco de impotencia, de rabia, porque he venido trabajando muchísimo para esto, para mis fans, para toda la gente que siempre me sigue, me apoya. Esa es la que no logro entender, me llena de mucha tristeza definitivamente. Nada, quería contarles esto y pedirle a toda esa gente que de repente no les gusta el video o no les gusto yo como artista, como lo que sea, que no hagan eso, no solamente soy yo, hay un equipo detrás trabajando muchísimo y no es justo, no es justo que hagan esto, de verdad. Bueno, y para terminar quiero enviarle un mensaje a toda esa gente que denuncie mi videoclip una y otra vez y que no permiten que crezca y quieren que se estanque, que yo seguiré trabajando un montón y agradecerle a todos mis Jalovers por tanto amor. Suscríbete a nuestro canal para estar informado de las últimas noticias de tus artistas favoritos.